Esto es definitivamente lamentable. Recibí varias denuncias de padres de familia que aún conservo de cuando estuve en las aulas contando que se estaba haciendo casi que obligatoria la asistencia de estudiantes de grado 10 y 11 a las marchas de hoy en apoyo al gobierno de Gustavo Petro. Veamos aquí el primer video. ¡Gracias! Repito, es lamentable. No puede ser que estemos todavía en esto. Y lo que es peor, me agregan los padres de familia que algunos profesores están incentivando a los estudiantes con notas positivas en las asignaturas para que asistan a este llamado de las marchas. Háganme el favor. Aún así, la asistencia no fue lo que el gobierno esperaba. Por fortuna para nosotros, una vez más se ve, se ve, se queda en evidencia en las calles del país que el petrismo cada vez pierde más credibilidad y cada vez regresa a ese techo electoral que todos sabíamos que tenía. Pero miremos el segundo video. Esto es, sigo insistiendo, gravísimo. Y gravísimo, ¿por qué? Porque vemos que marchan y lo que hacen es repetir las arengas y reproducir lo mismo que vienen reproduciendo los adultos de generación en generación. Es decir, aquí se habla de unas libertades, pero precisamente lo que están haciendo las generaciones nuevas, inclusive desde antes de salir del colegio, es renunciar a las libertades. Renuncian a la libertad de pensamiento. No son capaces de construir sus propias formas de pensar porque dejan que se instalen en ellas las formas de pensar de aquellos que están en las aulas y que comparten este tipo de ideologías. Se está ideologizando la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. ¿A dónde vamos a llegar a parar? ¿A dónde vamos a parar, perdón, cuando tenemos una comunidad estudiantil que lo único que hace es reproducir lo que los adultos les dice que reproduzcan y ni siquiera han leído las reformas? Y si las han leído no las logran comprender porque ellos mismos reconocen que no entienden cómo funciona el Estado y que no entienden qué porcentaje de lo que leen es aplicable o no, qué es inconstitucional y qué es constitucional. Pero vamos con este último video que es el que me parece la recocha de todos. Digo recocha porque miren cómo salte, o sea, aparecían en una tribuna sur por allá sin decir que la tribuna sur sea algo malo. Los que me conocen saben que he simpatizado, por ejemplo, con la tribuna sur de Lobosur en Pereira, ¿cierto? Porque es una fiesta, es una barra que es ejemplo. Pero esto en un entorno académico es en serio. ¿Será que va a terminar siendo cierto aquello que algún sector de la población colombiana decía frente al adoctrinamiento en las aulas del país? Porque es que cuando vemos ríos de calles de estudiantes uniformados con carteleras y escudos de sus instituciones, en lo único que podemos pensar es en eso, en adoctrinamiento. Máxime cuando se acude a ellos mismos y ni siquiera saben qué es lo que están apoyando. No, es que yo quiero que se apoye la reforma a la salud. Sí, pero ¿por qué quieres que se apoye? Ah, yo no sé, porque mi profesor me dijo, háganme el favor. Eso es una falta de respeto con el país. Pero a esta gente eso definitivamente no le importa. Sigan para más.